¿Qué pasa? Eso de lo que nunca estuve se fuera contigo Asimilé enfrentar lo que más temía Asimilé tenerte cuando no eras mía Y así te quise Asimilé que no iba a ser fácil Y claro que no lo fue Dejé el dolor atrás, busqué mi compañía No me importaba nada, solo tú valías Y así te quise Creí que te importaba yo Ya vio que no Yo no me imaginaba que dejaba atrás Por ti lo he dado todo y me quedo en la nada Bastaba ver tus ojos Para entender que todo se acabó Que se murió el amor Acabas con mis sueños Muere la esperanza Del brillo de tus ojos Ya no se ve nada Así como se oculta el sol Así la llamada de amor se afagó Solo me quedo yo Solo me quedo yo Y seguramente me resignaré Otra vez A recordarte No puede ser Que se que no pueda aguantar un día Si no estás aquí Y sé Que Todo se acabó Y te abrí mi corazón Para así conocerte Te abrí mi corazón Porque decías quererme Yo te creí Y los te querré por siempre Que tonto fui Por creerte ciegamente Te abrí mi corazón Tan solo para verte Te abrí mi corazón Porque decías quererme ¿Qué nos pasó? Dime ¿Por qué? No sé Tal vez tan solo No tuvimos suerte Ahora eres libre Vuela por tu ventana Ahora eres libre No me verás mañana Gracias por todo Pero antes de irte Devuelve todo Lo que yo te he dado Y porque de algún modo Una parte de mí no volverá Y si te vas Si No digas nada No dolerás Si te vas en silencio Si No digas nada Guarda el silencio Duelen las palabras Ah Ah Si te quería Eras mi vida Mi vida Pero yo vio que no Para ti Ah Una parte de las palabras Me Ah Si No digas nada